¿Qué es la propuesta del grupo del PSOE? De Luis Moya he cogido lo que es patrimonio y contratación y el alcalde se queda con Hacienda y Fomento, Empleo, son las modificaciones que ha habido y bueno, poco más que decir de eso que a trabajar, que a seguir funcionando, que esto sigue adelante lógicamente y ya está y que le ha quitado sus competencias, sus delegaciones y no tiene más misterio. ¿Tú no? Y Carmen Domínguez también ha cogido Gobernación e Interior. Hemos repartido la área de Luis Moya y la de Pilar Parra para seguir trabajando, seguir funcionando lógicamente y atender al ayuntamiento las necesidades de los linalenses, que no son pocas. Intentando que repercuta lo menos posible, entiendo, ¿no? Claro, bueno. No sé si sobrecarga vuestro... Bueno, sobrecarga sí, pero bueno, el día tiene 24 horas y se sigue funcionando, o sea que no hay ningún problema por la sobrecarga de trabajo, ningún problema, ninguno. Se asume, se lleva adelante y así lo haremos. Gracias. 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 Gracias.